Resulta que Beyoncé la está pasando mal, chicos, porque estaría siendo cancelada de forma masiva. Acaba de perder más de 5 millones de seguidores y esto es en un único día. Lo cual es una locura porque se dio a conocer una noticia que no le gustó para nada a los fans, sus conexiones con el caso Diddy. Todos sabemos a estas alturas qué está pasando con el caso Diddy. ¿Por qué fue acusado? De cosas que son realmente horribles y que, incluso, algunos afirman que puede llegar a superar todo lo que nos enteramos de la isla siniestra. Del caso Epstein, que en su momento hable bastante de eso. Recordemos brevemente que hasta ahora hay 120 víctimas que han presentado su denuncia, entre las que se incluyen 25 que eran menores de edad. Todo esto son personas que han denunciado, no estamos hablando de la cantidad total. Seguramente todavía hay demasiadas víctimas que no se han presentado o que directamente no pueden. Ya sabes por qué. Y escucha esto. Beyoncé fue acusada públicamente de haber participado en las multitudinarias fiestas que realizaba el productor de Sony Music, en donde se cometían abusos de toda clase. El comentario She Knows, o sea, ella sabe, se volvió tendencia porque muchos creen que la cantante estaba al tanto de las cosas que este colega suyo estuvo haciendo durante años. Además, está acusada de ser cómplice de sistemáticas violinizaciones y hasta de eliminaciones que el imputado habría cometido. Entre ellos, el de la cantante Alia, quien perdió la vida en un dudoso accidente de avión en 2001. Los dichos afirman que Beyoncé habría aceptado que Didi cometa el siniestro, para que no tenga competencia y pueda triunfar como la cantante que es. De hecho, la mayor parte de la discografía que tiene ella y su pareja, el rapero Jay-Z, lo creó él. Recuerden que, por la plataforma, hay algunas palabras que tengo que censurar. Disculpen por eso, pero no tengo control sobre este tema. A ver, convengamos que Didi es una persona que era excesivamente conocida. Entonces, es muy factible que demasiadas personas lo conozcan. Y conocerlo no significa necesariamente que de forma automática estaba implicando en todo lo que hacía este tipo. Sin embargo, escucha esto, es una locura. Porque Jaguar Wright, creo que se dice así, estuvo en el programa de Pierce Morgan y acusó directamente a Jay-Z y a Beyoncé de ser parte de cosas muy, pero muy oscuras relacionadas con Didi. Ella afirma que todos, absolutamente todos, sabían sobre Didi y nadie decía nada. Vamos a ver el video. Bueno, porque el movimiento de Me Too era un ruso. Era un set up. Era un scam. Estoy diciendo eso ahora, publicamente. Dream Hampton spearheaded el campaña de la campaña de R. Kelly, que fue la campaña de Me Too. Y eso fue fundado por Sean Carter para asegurarse de que Robert Kelly fue a la caja. ¿ calledle, get his lick bag? ¿Por qué no está entendiendo que Dream Hampton era financiar y de Sean Carter? ¿Por qué no estaba able para conseguir todos estos testimonios porque él estaba ahí con Robert Kelly? ¿Cómo se hubieraído J-Z sit down con Gayle King y no pregunta a la razón entre la intersección between him and Aaliyah and Robert Kelly. This is insane that people keep refusing to see what's right there. If the Me Too movement were real, why aren't they speaking now? They've also been very quiet in this time of the diddler's downfall. Jaguar... Guess they're on vacation. If this goes to court, Jaguar, do you think the world is going to be shocked by what comes out? Oh, absolutely. I just don't know why they are. It's been happening in front of everyone's faces for decades. For decades. How many victims... What's the difference between me and Judy Garland? Social media. How many victims... There was none for her. How many victims potentially do you think there could be? Thousands. Thousands. I've talked to hundreds that I deal with still myself. I have three victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. They do nasty things. What do you think happened with Kim Paul? Keeping people against their will. Putting people on planes while they're unconscious, just like Aaliyah got on that plane. Unconscious. There's a lot of things that people don't want to talk about. Pierce. Listen, like I said, Jay-Z and Beyoncé are not here, unfortunately, to respond to that. I know. I'm just being honest with you. You're perfectly entitled to your views, obviously. Kim Porter. Yes. A new book claims that Diddy may have been involved in her early death. What do you think of that? I think people should really look into that more. I am friends with Al B. Shore. I love him. I love his children. I knew Kim. We used to all hang out together at the Kit Kat Club back in the mid-90s when Diddy was first starting his reign. I watched that whole thing happen. And everything that Albert has been through, every attempt on his life that has been ignored by the authorities, it all leads back to Diddy. And everyone knows it. The wire tapping of the phones, putting air tag on children during visits. These are normal practices that these people do. Al parecer, el trío fue visto en varias fiestas y eventos a principios de la década del 2000, por lo que la gente cree que Jay-Z y Beyoncé participaron en actividades cuestionables similares a las de Diddy. Sin embargo, por el momento no se dispone de pruebas oficiales de la presunta responsabilidad de Jay-Z y Beyoncé en todo esto. Sin embargo, muchas personas están seguras de que es demasiado complicado de que los asistentes a estos eventos que organizaba Diddy no conocieran lo que estaba pasando. Las imágenes que no dejan lugar a dudas sobre la amistad entre los cantantes, unidas a una teoría que asegura que la canción She Knows de J. Cole hace referencia precisamente a la voz de Single Ladies y a su conocimiento sobre las turbias costumbres de su colega han generado todo un escándalo paralelo que afecta a Beyoncé de manera directa. Aunque todavía no hay certeza alguna sobre que esta canción realmente señale a la cantante y descubra su papel encubriendo a Diddy, sin embargo, esto no ha detenido a millones de fans de hacerle la cruz a la cantante y dejarla de seguir en redes sociales de forma masiva. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.